para mostrarles cómo están metiendo billetes de 20 que la verdad están muy bien hechos este billete es falso si notan el logo verde da brillo pero ese brillo es porque le pusieron escarcha la diferencia entre este falso y el original en ese punto es que miren lo que se ve al moverlo así se forma un aro o a simple vista se mueve un círculo oscuro en el centro solito es la diferencia lo otro el otro no no le sucede en este no sucedía así en este mismo lo que se ve por otra parte en este falso si ustedes observan algún día se podría observar es que cuando tengo el flash puesto vamos a apagar el flash mire atrás luz la cinta vertical negra aquí en el falso se ve así en el falso se ve así pero la cinta de un original se vería así entonces ojo para que no se dejen meter billetes de 20 que los están metiendo ya falsos chao